Hola, mi nombre es Ana, soy de Alemania y estudio Psicología y ahora estoy haciendo un intercambio con la Universidad de San Martín de Forest en Lima. Bueno, en Alemania también estudio Psicología, como acá en Lima también, pero en Alemania, en mi universidad, el focus está más en la Psicología Organizacional y acá estoy llevando, por ejemplo, un curso que se llama Psicopatología para conocer más de parte clínica de la Psicología porque también me interesa y en mi universidad no puedo hacerlo, sí, por eso estoy aquí. Yo recomiendo hacer un intercambio porque puedes crecer mucho en tu persona porque es una experiencia muy especial y conoces a mucha gente y también conoces a una forma de vivir y una cultura muy diferente que te puede ayudar en muchas cosas y también en tu vida.